Enseñanzas de la Palabra de Dios ¿Cómo influyen en nosotros los ángeles y los demonios? Este artículo le permitirá encontrar en su propia Biblia la respuesta a algunas preguntas que tal vez se haya hecho. Si lo desea, los testigos de Jehová pueden analizar estas preguntas con usted. 1. ¿Quiénes son los ángeles? 2. Los ángeles son criaturas espirituales, una forma de vida superior a la humana, y viven en el cielo. El Dios verdadero, que también es un ser espiritual, los creó antes de formar la tierra. Jehová Dios tiene millones de ángeles fieles a su alrededor. Salmo 103, 20 y 21 dice Bendigan a Jehová, oh ángeles suyos, poderosos en potencia, que llevan a cabo su palabra, mediante escuchar la voz de su palabra. Bendigan a Jehová todos los ejércitos suyos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Y Revelación 5, 11 dice Y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de las criaturas vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas, y millares de millares. 2. ¿Nos ayudan los ángeles? En el pasado, los ángeles ayudaron a un hombre justo llamado Lot. Él vivía en una ciudad que Dios había decidido destruir, porque sus habitantes eran muy malos. 2. Dos ángeles avisaron a Lot y a su familia para que huyeran. Algunos se tomaron a broma aquella advertencia, y no hicieron caso. En cambio, Lot y sus hijas obedecieron lo que Dios les dijo por medio de los ángeles, y se salvaron. Génesis 19, 1 dice Ahora bien, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Cuando Lot alcanzó a verlos, entonces se levantó para ir a su encuentro, y se inclinó rostro a tierra. Y versículos 13 a 17 dicen, Pues vamos a arruinar este lugar, porque el clamor contra ellos se ha hecho fuerte delante de Jehová, de modo que Jehová nos ha enviado para arruinar la ciudad. Por lo tanto, Lot salió y empezó a hablar a sus yernos que habían de tomar a sus hijas, y siguió diciendo, Levántense, sálganse de este lugar, porque Jehová va a arruinar la ciudad. Pero a los ojos de sus yernos parecía como hombre que bromeaba. No obstante, cuando ascendió el alba, entonces los ángeles se pusieron a apremiar a Lot, diciendo, Levántate, toma a tu esposa y a tus dos hijas que se hallan aquí, por temor de que seas barrido en el error de la ciudad. Cuando siguió demorándose, entonces, por la compasión de Jehová para con él, los hombres hacieron la mano de él y la mano de su esposa, y las manos de sus dos hijas, y procedieron a sacarlo y a situarlo fuera de la ciudad. Y aconteció que, tan pronto como los hubieron sacado a las afueras, él empezó a decir, Escapa por tu alma, no mires atrás, y no te detengas en todo el distrito. Escapa a la región montañosa por temor de que seas barrido. Y versículo 26 dice, Y la esposa de él empezó a mirar alrededor desde detrás de él, y se convirtió en columna de sal. La Biblia explica que hoy día los ángeles también nos ayudan. ¿Cómo? Dirigen a quienes predican fielmente el mensaje del reino de Dios. Este mensaje, además de buenas noticias, incluye una advertencia. Como en el caso de Lot, esta no debe tomarse a broma, pues es Dios quien nos la hace llegar mediante sus ángeles. Revelación 1-1 dice, Una revelación por Jesucristo, que Dios le dio, para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Y él envió a su ángel, y mediante éste la presentó en señales a su esclavo Juan. Y Revelación 14-6-7 dice, Y vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, y tenía buenas nuevas eternas que declarar como noticias gozosas a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Y decía con voz fuerte, Teman a Dios, y denle gloria, porque ha llegado la hora del juicio por él, de modo que adoren al que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Otro propósito con el que Dios utiliza a los ángeles, es fortalecernos cuando pasamos por pruebas, así como hizo con Jesús. Lucas 22, 41-43 dice, Y él mismo se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y dobló las rodillas, y se puso a orar, diciendo, Padre, si deseas, remueve de mí esta copa. Sin embargo, que no se efectúe mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, y lo fortaleció. Pronto, Jehová utilizará a los ángeles para quitar de en medio a las personas malas que hacen sufrir a los demás. ¡Qué alivio para la humanidad! Segunda a los tesalonicenses, 1.6-8 dice, Esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Pero, a ustedes que sufren la tribulación, con alivio juntamente con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo, con sus poderosos ángeles en fuego llameante, al traer Él venganza sobre los que no conocen a Dios, y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. 3. ¿Quiénes son los demonios y qué hacen? Tal como muchos seres humanos han desobedecido a Dios, muchos ángeles decidieron rebelarse contra Él en el cielo. Estos ángeles desobedientes son los demonios, su cabecilla es Satanás, el diablo, y juntos extravían y engañan a la gente. Revelación 12.9 dice, De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. El diablo se ha valido del corrupto sistema comercial, los gobiernos humanos y las religiones falsas para apartar a las personas de Dios. Por tanto, Satanás es responsable de la injusticia, la violencia y el sufrimiento que existen en el mundo. Primera de Juan 5.19 dice, Sabemos que nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace en el poder del inicuo. 4. ¿Cómo engañan los demonios a la gente? Satanás hace creer a la gente que los muertos se transforman en espíritus capaces de comunicarse con los vivos. En contraste, la Biblia aclara que los muertos no pueden hacer nada. Por eso, para engañar a las personas, los demonios a menudo imitan la voz de seres queridos muertos. También se valen de médiums, adivinos, astrólogos y demás practicantes del ocultismo. La Biblia nos exhorta a rechazar tales prácticas y a deshacernos de todo lo relacionado con los demonios. Deuteronomio 18.10 y 11 dice, No debería hallarse en ti nadie que haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, nadie que emplee adivinación, practicante de magia, ni nadie que busque agüeros ni hechicero, ni uno que ate a otros con maleficio, ni nadie que consulte a un médium espiritista, o a un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos. Y Hechos 19.19 dice, De hecho, buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y calcularon en conjunto los precios de ellos y hallaron que valían cincuenta mil piezas de plata. Si amamos a Dios, no tenemos por qué temer a estos espíritus malvados. Al estudiar su palabra y obedecerla, nos alejamos del diablo y nos acercamos a Dios. Jehová es más poderoso que los demonios y en momentos difíciles puede fortalecernos con sus ángeles. Salmo 34.7 dice, El ángel de Jehová está acampando todo en derredor de los que le temen y los libra. Y Santiago 4.7 y 8 dice, Sujétense por lo tanto a Dios, pero opónganse al diablo, y él oirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón e indecisos. Si desea más información, consulte el capítulo 10 del libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? editado por los testigos de Jehová. Fin del artículo